Música Perspectiva del clima para el fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de enero del 2014 Música En la gráfica de la variabilidad de la presión atmosférica, se observa que para este fin de semana la presión se mantiene arriba del promedio, favoreciendo el incremento de viento norte, presentando frío en horas de la noche y madrugada En la siguiente gráfica se observa de color verde las lluvias registradas del 1 al 23 de enero lo que representa un 48% de lluvia acumulada, especialmente en el departamento de Izabal y Petén y de color azul la lluvia estadística del mes Música Mapa de lluvia diaria registrada del día 23 de enero, representando mayor acumulado en lluvias en el departamento de Izabal con un rango de 5 a 10 milímetros de lluvia Música Mapa de temperatura mínima registrada del día 24 de enero, presentándose mayor sensación a frío en la región del occidente y noroccidente del país Especialmente en el departamento de Huetenango, Quetzaltenango y San Marcos con una temperatura registrada de un rango de 0 a 2 grados centígrados En el mapa de análisis meteorológico de superficie nos presenta que el territorio nacional predominará del sistema de alta presión favoreciendo lluvias o llovines del norte al centro del país frío en horas de la noche y madrugada, presentándose una disminución en la presión a partir del día domingo En la imagen de vapor de agua se observa entrada de humedad del Caribe, favoreciendo lluvias o llovines en regiones del norte al centro del país Mapa de pronóstico de lluvia para 24 horas, presentándose mayor acumulado en lluvias en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y Petén Causa de efecto de un frente frío Para este fin de semana se pronostican nublados parciales, lluvias y llovines en regiones del norte al centro del país El frío persistirá para este fin de semana, especialmente en horas de la noche y madrugada El frío disminuirá gradualmente el viento y las lluvias pronosticadas a partir del día domingo Música Música Gracias por ver el video.